sabemos que la familia Trump tiene intereses en la República Dominicana eso es público, tú lo sabes tú te acuerdas la famosa llamada Mike Pompeo estuvo aquí, vino a mostrarse tú crees que vendrá Blinken la persona principal del cartel de los soles y precisamente decíamos que el presidente vine a ver y yo creo que fui la primera persona que dijo que el PRM estaba siendo financiado por la narcopolítica tenía y tiene apalate como se dice, ok, uno, dos el presidente Fernández a mí me consta que el día de no tenían todo el dinero para el día de después de haber llevado al PLD tocar el fondo de un 10% debería ser más moderado Adele empezó con un slogan tonto fuera de toda lógica tuvo tres o cuatro meses sin slogan y al final termina con un slogan sacado de una entrevista de la revista 110 una conversación de poder con Wandi Ramírez uno de los analistas políticos a los que el estado les da más seguimiento Wandi tú has hecho hincapié en estos últimos meses mes y medio ya de forma insistente en todos los millones que se han tomado prestado ahora en honor a la buena investigación periodística debo decir que uno escucha a periodistas hablando de 20 mil millones de dólares que se han tomado prestado otros dicen 40 mil millones de dólares que se han tomado prestado en todo caso 20 40 mil millones lo que sea es una suma considerable y tú dices dónde está ese dinero en qué se ha invertido y yo te preguntaría entonces suponiendo que sea como tú planteas cómo tú puedes manejar 20 mil 40 mil millones de dólares porque aún incluso para tú manejar el flujo de ese dinero eso es un problema aún eso dónde tú crees o tú entiendes que están esos 20 mil 30 mil 40 mil millones que en tu discurso crítico planteas se han esfumado esa es una pregunta buenísima a Neudi yo creo que el presidente Abinader debería hablar de eso en una de las mentiras semanal que él hace yo creo que él es la persona más idónea para responder dónde está ese dinero yo tengo meses con el argumento como tú bien señalas pero nadie responde nadie responde ese es el problema y no es cualquier suma como tú bien señalas mira aparentemente el producto interno bruto de República Dominicana ya está por el orden de los 120 mil millones de dólares 40 42 1500 aparentemente es el número hoy estamos hablando de que es una tercera parte prácticamente del producto interno bruto no es cualquier suma ciertamente yo siempre lo pongo en perspectiva mira estamos diciendo que eso sería 40 años el presupuesto nacional de Haití y nosotros nos lo hemos fumado en cuatro años pero hay algo en tu en tu crítica ajá a quien tú le haces caer la responsabilidad directa al presidente o a sus funcionarios en tu canal cuando las cosas van bien ¿de quién es el mérito? se pone que de la figura eso es lo que la gente ve hacia afuera exacto y cuando va mal también pero hay jefes que le echan la culpa al equipo también sí por lo general cuando las cosas van mal el culpable es otro sí pero te puedo confesar que en mi caso yo me tiro en la cama a pensar que hice mal que hice mal que hice mal yo te felicito y hasta que yo no doy con eso yo te felicito el presidente no creo que tenga esa buena práctica que tú tienes porque si lo hiciera hombre algo estaría yendo bien en este país algo algo Juan de algo tiene que estar yendo bien en este país porque nada es tan malo que no tenga algo de bueno ni nada es tan bueno que no tenga algo de malo posiblemente pero yo lo que quisiera es que me digan que está yendo bien de manera comprobada Aneudi mira tú habías visto alguna vez en la historia de la República Dominicana al Banco de Reservas colocando bonos endeudándose son palabras mayores son palabras mayores aquí se hizo un show entre 2002 y 2004 con el famoso hoyo de Baninter el Banco Central tiene un hoyo dos veces más profundo que el hoyo de Baninter el Banco Central la República Dominicana detente ahí desde cuándo tienen ese hoyo bueno lo anunciaron hace dos semanas en los medios pero como así que anunciaron o sea no me digas que dijeron que hay un déficit la operación del Banco Central dos mil doscientos millones de dólares eso estuvo en los medios yo no estoy hablando de que las reservas internacionales bajaron seis mil millones de dólares que fue el primer dato que se publicó ahora dicen que son tres mil cambiaron la narrativa entonces dos más seis son ocho mil dólares que tampoco se sabe dónde están sería bueno sino que alguien de una seis mil millones sí pero oye porque te lo pregunto qué ha cambiado qué ha variado porque sigue siendo el mismo presidente del mismo o gobernador Banco Central Héctor Valdés Albizu qué cambió ahora qué hizo que el gobernador del Banco Central incurriese o se vea en esa situación bueno él está respondiendo a las instrucciones del peor presidente que hemos tenido en la República Dominicana pero sabes porque yo te pregunté te pregunté si la culpa era del presidente o de sus funcionarios te lo pregunté porque tenemos ahí el 16 de agosto puede ser que esto salga o antes del 16 o el mismo día o un día después o sea hay un cambio de funcionarios aunque ya se supo se supo que al ministro de educación lo van a dejar un año más mi madre pero viene un cambio de funcionarios si la culpa es de los funcionarios según tú planteas hay esperanzas no 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 oye la culpa no es solo de los funcionarios la principal responsabilidad de cómo van las cosas en este país es de Luis Rodolfo Abinader corona como decía si las cosas van bien en tu casa puede ser compartida sí tal vez pero no en la misma proporción tú ves ahora hay una cosa y es que el único tema de interés del presidente de la república es el dinero a él no le importa más nada no comprendo vamos a ver sí o sea que que haya energía eléctrica a él no le importa que la gente coma o no coma a él no le importa que haya delincuencia o no haya a él no le importa que los haitianos estén entrando todos los días por la madrugada a él no le importa que el tráfico sea un caos 20 horas de 24 cada día a él no le importa y si le importara pues estaría haciendo algo tú no crees ahora el tema económico el tema dinero sí a él le importa pero cuando dices el tema dinero sí le importa te vuelvo a preguntar a qué te estás refiriendo te refieres qué sé yo a que los fideicomisos hay una búsqueda a que en las alianzas públicos privadas hay una búsqueda es que tiene que haber un cierto nivel de corrupción se cae de la mata si tanto dinero que se ha tomado prestado y tú no ves una obra de envergadura que justifique semejante nivel de endeudamiento tú ves a eso es que yo me refiero yo siempre digo que he estado diciendo siempre poniéndolo en perspectiva que 40 mil millones de dólares equivaldría a 20, 30, 40 líneas de metro de Villamella al centro de Loero lo he dicho varias veces aquí 20, 30, 40 Punta Catalina ¿dónde están esas mega obras? tú entiendes el punto el tema de la educación estaría resuelto el tema de los hospitales estaría resuelto comprendas tú entiendas el punto yo no lo veo que me digan ya me calla la boca ok hay elecciones a la vuelta de la esquina en Estados Unidos Trump Kamala Harris y como siempre se plantea el escenario de cómo República Dominicana puede resultar beneficiada con el cambio de gobierno es utópico verlo de esa manera o en efecto podemos esperar un cambio en las relaciones entre ambos países mira mientras el presidente Abinader esté gobernando este país no habrá grande diferencia no importa quién esté porque esto es un asunto de el establishment de los Estados Unidos contra el presidente actual tan sencillo como eso mira y si gana Donald si ganan los demócratas business as usual o sea las cosas siguen como están y ya las relaciones son pésimas ok y tú lo puedes ver en quién viene a la juramentación un funcionario de tercera uno dos o sea viene a la juramentación Biden mandó al show al Oscar del Teatro Nacional ok si gana Donald Trump la cosa le va peor o peor como dicen en los campos dominicanos porque porque Abinader ha estado afectando intereses de la familia Trump en República Dominicana sabemos que la familia Trump tiene intereses en la República Dominicana eso es público tú lo sabes si o no continúa dale pero respóndame he escuchado de eso exacto entonces el presidente Abinader ha estado tomando acciones medidas decisiones que afectan los intereses y las inversiones de la familia Trump entonces si gana Donald Trump pues él va a tener que recogerse va a tener que arreglar va a tener que cambiar decisiones probablemente o le va a ir peor como dicen bueno pero vamos a ver si hay un negocio que se está afectando con la familia Trump en República Dominicana lo único que hay que hacer es ir recogiendo desde ahora y creándole el marco favorable para que cuando en caso de que gane si el hombre asume pues se encuentre con esa buena noticia solo que no es tan sencillito tú ves porque yo te diré algo Zelensky llamó a Trump un día después del atentado aquel lo llamó y eso fue público y Trump citó a Zelensky diciendo gracias a Dios que usted está muy bien y que no le pasó nada como tú puedes interpretar eso que no sea poniéndose donde el capitán lo vea claro porque ya él había dicho que eso lo resolvía en un día y lo de la guerra exacto entonces vamos a ver yo no creo que Abinader pueda resolver en un día las metidas de patas que él ha estado haciendo porque es que a mí me resulta muy difícil creer cuando tú me planteas que se han afectado los intereses de un expresidente norteamericano en República Dominicana yo debo pensar que quien incurre en eso es una persona o muy pero muy pero muy desafiante muy que apuesta a ella o básicamente una persona muy desatinada tal vez lo último porque si fuera atinado de nuevo algo estaría yendo bien en este país de nuevo pero a lo mejor quién sabe se le fue a lo mejor no lo tuvo presente a lo mejor no hizo el debido assessment al momento de tomar la decisión ahora ¿quién se supone que tenía que venir a la toma de posesión por parte del gobierno norteamericano en su representación? en el peor de los casos ¿quién vino en el 20? no recuerdo quién vino ¿tú te acuerdas de la famosa llamada? Mike Pompeo exacto estuvo aquí vino a mostrarse ¿tú crees que vendrá Blinken? ok no viene Blinken pero vamos a ver recientemente cuando se anunció al mundo la captura del mayo zambada que hoy veo twitter y vuelve a hacer noticia mundial el mayo zambada porque ya comenzó a involucrar a políticos en su tema pero Joe Biden hizo una rueda de prensa felicitando a las agencias que participaron en la captura del mayo zambada del mayor narcotraficante de todos los tiempos 60 años impune nunca había sido capturado y finalmente quizás por no dejar el mito el mito de que nunca lo capturaron el presidente hizo una Joe Biden hizo una rueda de prensa felicitando a los organismos de seguridad de FBI por la captura del mayo zambada lo que tú me estás diciendo a mí es que para el presidente importa mucho más la captura del mayo zambada que él mismo dio su rueda de prensa felicitándolo Joe Biden que la toma de posesión del viejo es así mira yo no vi esa rueda de prensa no no yo sí yo la vi yo la vi no te puedo decir pero cualquier cosa en el top of mind de Joe Biden cualquier cosa es más importante para Joe Biden que un señor que se llama Luis Abinader en un país que tiene un presidente que llegó con el apoyo del narcotráfico en el 2020 la situación de Nicolás Maduro en Venezuela a este segundo ha trascendido casi que se ha confirmado porque ya lo están hablando medios oficiales sobre esto de que Estados Unidos se le ofreció una amnistía a Nicolás Maduro si abandonaba el poder el gobierno de Panamá se ofreció para darle asilo a pesar de ser un gobierno opositor al régimen me da la impresión de que están trabajando conjunto Estados Unidos y de que lo que se pretende es tenerlo si se quiere cercado cercado pero también ha trascendido que Leonel Fernández le habría propuesto a Nicolás Maduro que venga a República Dominicana lo que es un poco difícil pero parece ser que si es cierto es que se habló con Luis Abinader para que acepte darle asilo a Nicolás Maduro y que eso está en su despacho a ley de solo firma cuando me lo dijeron la primera vez no lo creí pero a raíz de de el camino que está siguiendo el tema de Venezuela pero espérate no es tan descabellado entonces es posible tu reacción mira en la campaña del 20 yo decía que los iguales se juntan y otras personas más lo dijeron también tú recuerdas las declaraciones de Diosdado Cabello en el 20 esas no él ha dicho tantas cosas esas no las recuerdo básicamente él estaba muy contento con el cambio ok sabemos quién es la figura se dice que él es el lugar teniente la persona principal del cartel de los soles y precisamente decíamos que el presidente vino a ver y yo creo que fui la primera persona que dijo que el PRM estaba siendo financiado por la narcopolítica cuando nadie lo creía internacional y local febrero 19 del 20 lo lo dije en una plataforma por ahí entonces son amiguitos desde hace muchos años son amiguitos tú y que buscaba el régimen de Maduro al financiar en parte la campaña del PRM tener un espacio donde ser albergado cuando les llegara su hora porque ellos saben lo que están haciendo y su hora le va a llegar mañana pasado así como le va a llegar la de Abinader que es la razón por la cual él está con todo este show de la reforma constitucional le está tratando de cuidar su pellejo básicamente y los cuatro pilares de esa reforma que están ahí tres son insignificantes toda la reforma es absurda pero tres son irrelevantes la principal es el tema del ministerio público porque él necesita tener alguien ahí que le cuide la espalda cuando él cuando él le toque salir tú es entonces vamos son uno una es una narcodictadura y el otro es un narcotócrata se puede decir pero vamos a ver entonces si es como tú dices en el 20 el régimen de maduro le habrá dado dinero al prm y a leonel porque no me digas tú a mí que si le dan dinero a luis abinader no le van a dar apoyo económico a leonel que es un gran amigo el candidato no era leonel en el 20 lo sabemos lo sabemos pero lo que te reitero no puede ser que le den fondos a luis abinader y no a leonel el presidente fernández fue un gran amigo de chávez y sabemos de la colaboración que había eso es público sobre todo con con petro caribe no sé si tú recordarás hay audios por ahí en donde el presidente fernández decía no no me acuerdo en cuál campaña yo voy a llamar a chávez para que nos dé el asfalto y 40 días antes vamos a asfaltar xyz no sé si tú recuerdas o sea siempre hubo una colaboración entre ambas personalidades eso es público tú ves ahora el candidato era el presidente en el 24 fernández y en el 24 dime y ahora ojo ojo el candidato era no era fernández era abinader y el presidente era maduro que no necesariamente es la misma relación y el lugar teniente ya era dios dado cabello donde anda del cartel de los soles como se le conoce y como está registrado en el departamento de estado ok pero te reitero en el 24 leonel fernández estaba bien posicionado y no me cabe a mí que el chavismo sea dispuesto a apoyar al PRM y dejar como perico en la estaca a leonel en el 24 ahora exacto pasó ahora oye mira primero ya Binader no necesitaba dinero de nadie porque él ya se había tomado se había cogido los 40 mil millones de dólares y dinero tenía y tiene apalate como se dice ok uno dos el presidente Fernández a mí me consta que el día de no tenían todo el dinero para el día de y a mí me consta porque como tú sabrás yo estuve muy activo en esta campaña o sea yo he estado diciendo que para bueno aquí en una entrevista lo dije te mostré unas encuestas unos estudios en donde yo te ilustraba de la acción de una acción estratégica mercadológica de manera orgánica y de manera artificial que yo ejecuté en el distrito nacional y era una propuesta para las 32 provincias y por eso contrario a en parte mejor dicho contrario a como decían las encuestas que Omar perdía con 46% ganó con 57% y yo te dije distrito votan 1 millón 25 mil personas perdón habitan 1 millón 25 mil 27 mil personas votan alrededor de 500 mil y yo con mi plataforma impacté 350 mil las métricas están ahí y tú sabes de dónde salió ese dinero de mi bolsillo tú entiendes ¿por qué? porque no había tanto dinero en la fuerza del pueblo comprendes bueno ese día de las elecciones el dinero estaba en pro de la causa de Omar Fernández incluso se dice que Feria Bautista lo suyo tuvo que manejarlo él ahora hay una versión que dice que él se enojó con eso otra versión dice no 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 él era consciente de eso él dijo dele para allá yo me cargo de lo mío no es que la fuerza del pueblo no tenía tantos recursos como y es lo que quiero llevar a la comprensión aquí en base a la argumentación que tú pusiste en la mesa originalmente comprendes no había dinero es más mira el PRD tenía más ¿y el PLD? relativamente más o menos igual diría yo y yo manejaba los números yo tenía los números Abel Martínez anunció públicamente que ha comenzado va a comenzar a recorrer el país ¿qué tú auguras? yo creo que Abel después de haber llevado al PLD a tocar el fondo de un 10% debería ser más moderado en sus declaraciones yo creo que él debería tomarse un año sabático y empezar a como decías tú ahorita a meditar un poco sobre lo que pasó aquí en esa campaña del PLD y la serie de disparates que él personalmente cometió esa fue la campaña más disparatada no fue Danilo Medina el responsable de eso no Abel Martínez porque Danilo Medina estaba brillando diciendo cosas absurdas y estúpidas como como que cuando Abel gane que él va a reencarnar en el palacio cuando Abel gane la presidencia no es lo que decía que iba a estar ahí al lado del compañero yo lo escuché voy a reencarnar pero te estoy diciendo la línea general era esa pero de todos modos eso que hacía Danilo yo ya lo dije es una acción loable si se quiere porque es un señor que estaba en recuperación de una enfermedad catastrófica si se quiere por lo tanto exacto pero oye no va zarando oye el punto y Danilo estaba en algunas localidades trabajando la marca trabajando por la marca él no estaba trabajando en lo que le correspondía a Abel que bastante mal que lo estaba haciendo dicho sea de paso aparte de patear a todo el que él podía patear y por eso a la gente se les recogió porque quien va a trabajar con alguien que está siendo objeto de maltrato dime de la candidatura presidencial de Francisco Javier García yo la veo muy positiva él dice que con ese pelé del ganar las elecciones él sabe por qué lo dice no 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 sabemos el experticio que tiene en política sino que de todas formas el planteamiento no deja de ser no deja de tener su dejo de hilarante con este PLD yo gano las elecciones pero con ese PLD que está ahí más la fuerza del pueblo más el PRD se podía llegar al poder solo que se cometieron demasiados errores estratégicos y los principales lo cometió Abel Abel fue el principal factor de entorpecimiento para que la oposición no llegara al poder tienes que coger clases entonces Abel Martínez con Omar Fernández mira hasta con el nieto de 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 Leonel debería coger o la nieta no sé con cualquiera de por Dios es que más pésima no podía ser esa campaña ¿te entiendes? bueno amén de de eso que tú dices del manejo que él tuvo con su gente yo salguito de eso no obstante para cerrar esta parte a mí siempre me pareció arbitrario la presencia de Danilo Medina al nivel que se trabajó en la campaña no hombre pero si Danilo salió dos o tres veces algunas localidades en específico que tuvo más difusión bueno Danilo fue presidente dos veces tú entiendes pero yo te digo una cosa mira si Danilo no sale en cuanto tú estimas que que daba el PLD no sé yo te yo te estoy diciendo entonces como tú no sabes yo te voy a decir adelante a lo mejor terminaba en 5% a lo mejor no llegaba a mayoritario tú entiendes la gravedad del asunto hermano yo te estoy diciendo que Adel empezó con un slogan tonto fuera de toda lógica tuvo tres o cuatro meses sin slogan y al final termina con un slogan sacado de una entrevista de la revista 110 aguanta que falta poco no ese fue uno de los siete u ocho que hubo y ese fue otro de los estúpidos el último fue futuro seguro último futuro nunca está seguro pero es una contradicción en los conceptos pero te estoy diciendo o sea tonterías así pero y el primero el que arregla una ciudad arregla un país o el que desarrolla una ciudad arregla un país premisas falsas comprendes o sea cosas sin sentido ahí no estaba no había nadie dirigiendo nada de cocinar rabo y ganar lesiones de eso soy yo y la gorrita y el suetercito por dios ya en la parte final tú decías que el presidente Luis Abinader está buscando agenciarse su seguridad con esta reforma o su tranquilidad con esta reforma constitucional también dijiste que hay tres puntos ahí que son totalmente superficiales vamos a ver desarrolla eso yo te diré algo a mí me agrada lo de unificar las elecciones a mí me agrada lo de eliminar diputados pero vamos a ver mira lo de vamos por partes mira lo primero es que todo esto es un gran ejercicio de distracción para distraer al pueblo de los problemas fundamentales en este país la dimensión económica el dólar cada día va subiendo tú mismo lo resaltaba hace poco el precio es ficticio y de ahí es que viene el hoyo del banco central supongo yo en parte ¿por qué? porque el dólar se está comercializando a 60 en ventanilla en algunos casos para consumo tarjeta de crédito etcétera no para comercio que debe ser autorizado por San Valdez Luis y si tú estás confesado después tú tienes el tema de los 40 mil millones que no se sabe dónde están o sea hay serios problemas en la dimensión económica el tema energético no hay un hospital que sirva no hay escuelas y ahí está la queja de la población de que aparte que están llenas de haitianos no hay aulas entonces ¿qué rayos iba a decir diablos se está haciendo con el dinero? entonces todo esto es para entretener para que el pueblo para que la gente para que la opinión pública no se dé cuenta de lo que está padeciendo o para que no proteste por lo que está padeciendo dimensión económica ya dije del transporte energía eléctrica etcétera disfuncional entonces ¿por qué rayos traer por los moños por la greña una jodía perdona que lo diga así de manera llana como le diría cualquier persona del pueblo una jodida reforma constitucional a esta altura ¿para qué? si no fuera por un propio interés personal de salvarse el propio pellejo cuando él le toque salir ¿qué pasó aquí? él manipuló un proceso electoral se impuso que si se hace una auditoría como se está reclamando en Venezuela eso no da los números que él dice que sacó no dan debería hacerlo como ejercicio propedéutico la oposición debería hacer esa auditoría como ejercicio propedéutico para aprender y no dejarse engañar en la próxima ¿entiendes? es un interés personal únicamente no voy a entrar en las otras dimensiones para ir a hacer otro punto entiéndase dimensión social IT delincuencia etcétera dimensión política jubilar a todos de la oposición que es uno de los otros objetivos de la reforma no voy a entrar en esas otras dimensiones pero la menciono así rapidito que te gusta el tema de menos diputado eso es una aberración hermano eso es una aberración el presidente Abinader un día se levanta siendo libertario y otro día se levanta siendo un izquierdoso ¿tú entiendes? por un lado él quiere como Milley con su sierra disminuir el estado que son tres cheles los 53 diputados 220 millones de pesos en realidad y no sabemos dónde dan los 40 mil millones de dólares ¿tú entiendes la dimensión de lo que estamos hablando? o sea percata minuta como diría la gente ¿tú entiendes? o sea cuando él dice que quiere disminuir el congreso está siendo ideológicamente libertario pero cuando él se endeuda y no se sabe dónde están y nombra 17 mil funcionarios y queridas ampliando el estado entonces él es un izquierdoso más izquierdoso que Maduro o que Ortega o que Canel en Cuba entonces el pobre está muy confundido o simplemente está haciendo un ejercicio populista para engañar a los estúpidos tú me dirás en cuál de no no ya para cerrar esto la gente que opine que deje su comentario no no pero déjame una cosita más o sea vuelvo al punto el tipo perdón por ser llano está defendiendo su interés personal en relación a los diputados esta es una democracia representativa es decir se ejerce a través de la representación de un intermediario que es el congresista diputado senador el diputado desde la fundación del concepto de república defiende a una clase social y el senador defiende a otra clase social los lores que serían los senadores acá defienden a la clase alta y el diputado representante de las cámaras representantes defiende a la clase obrera entonces él está atentando contra la clase obrera y a él que le importa como decíamos al inicio porque lo único que a él le interesa es su pellejo su dinero el dinero el dinero está por ahí en el aire y llega a veces de manera en forma de inversión privada hotel líneas aérea etcétera bueno wandy ramírez acá en impolítica mente correcto ya lo escucharon activen la campanita suscríbanse dejen sus comentarios y compartan estos contenidos en pie hasta el próximo gracias wandy a ti resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 10 en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361